PASGOL 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 nace como una organización comunitaria, pero no habíamos llevado la práctica de la educación popular al ámbito del deporte, porque igual no queríamos solamente llegar siempre a lo mismo, solamente a los jóvenes como que se organizaran, sino que queríamos tener un trabajo ya directamente con la familia, generar un proceso, una transformación social real. Le dijimos, tenemos que hacer alguna actividad que tratemos de llegar más a la población, al público infantil, porque son los niños los que generan los cambios, pero esa labor tiene que ser de carácter también educativo. Partió netamente con la metodología de los tres tiempos y el fútbol callejero. Cuando se empezó a hacer el tema de la metodología, hacer los entrenamientos, poco a poco se comenzó a forjar una identidad, que era fútbol mixto, reglas de los propios niños. La metodología de los tres tiempos consiste en que el primer tiempo es un periodo donde los niños y niñas pueden determinar las reglas del juego, del partido que se va a jugar en ese entonces. El segundo tiempo es el partido mismo y el tercer tiempo se basa en una reflexión de si se cumplieron o no las reglas que ellos mismos pusieron para ese partido. En general, los clubes que participan en la liga comunitaria han acogido súper bien la metodología que quiere llevar a cabo PacGol. Bueno, yo encuentro que la metodología PacGol, de parte de nosotros, los halcones de la victoria, es bien recibida porque es una forma de ver el deporte más allá de una competencia, por la forma de enseñar al deporte y la amistad que tienen que tener entre ellos como personas, como niños. Los principales logros que ha tenido PacGol es formar la liga comunitaria, que 13 clubes se adscriban a la metodología que lleva a cabo PacGol, empezar de un club y transformarse en 13 y crear comunidad, porque no solo es como jugar a la pelota, es crear comunidad con esos 13 clubes, que dentro de esos 13 clubes hay, no sé, 20 personas por cada club. Muchas ligas de clubes se han caído producto de la violencia, que a muchas familias les da miedo que sus niños salgan, entonces nosotros hemos tratado de fortalecer algunas situaciones que han permitido que las familias vayan llegando a esos pasos. Lo que nosotros vivimos lo están viviendo todos y en todos nuestros sectores, y no es algo que solamente nos pase a nosotros. ¿Cómo dejamos de ser hinchas del fútbol, hinchas de la política y pasamos a ser jugadores? Entonces en el ser jugador también tienes que tener otra mirada más amplia del tema, y también una relación de equipo, una visión comunitaria en ese sentido. Porque nosotros tenemos que entregar las herramientas, pero para que otras personas, otros dirigentes se empoderen a veces de sus sectores, y ellos sean los transformadores finalmente sociales. Bueno, el sueño que nosotros siempre nos hemos planteado tiene que ver con transformar la realidad sin acomodarnos a ella. Impulsar el empoderamiento de los niños y niñas para que puedan transformar su propia realidad.